Hola, 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 saludos a todos nuestros suscriptores y a todas las personitas que nos están viendo en estos momentos. Imagínense que estoy muy, pero muy emocionada porque miren lo que me acaba de llegar, nuestra placa por los 100.000 suscriptores. Aprovecho la oportunidad para darle gracias a todas esas personitas que nos están apoyando. Les cuento que estuve a punto de abrirla, la saqué del empaque, pero no, no lo puedo hacer, no la voy a abrir hasta que Sebastián y Matías estén aquí conmigo porque están en el colegio. Entonces les voy a preparar una sorpresa, por lo que les pido de que no se despeguen de este video. Acompáñenme. Miren, aquí la estoy recibiendo, recién levantada, espelucada, pero feliz de recibirla. Mamá, ¿pero qué pasa? ¿Con qué me pones esto? Bueno, porque les dije que les tenía una sorpresa, Matías. Además, ahora sí, se la van a quitar a la cuenta de tres. Venga, Matías. Venga, Matías, a ver. ¿No ves nada, Matías? Bueno, pues vamos entrando. Matías, ¿cuántos números hay ahí? ¿Cuántos dedos hay ahí? Uno. No, 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 no está pierdo. Vamos. ¿Y tú? ¿Cuántos dedos hay? No. Está pierdo. Eso es trampa. Bueno, pues a la cuenta de uno. dos tres sorpresa es la blanca yo la abro ay espérense que Mati no la ha visto yo la abro aquí está se la merecen felicitaciones es tuyo Mati es para que la venga es la abro 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 todos querían ser el primero en tocar la placa ayúdenlo 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 miércoles con cariño y con amor es que por favor suele la cajita por favor que la abra que la abra que la abra existe hablo ya poder desde el cuando la abra hasta la luz missing ¡Bien! ¡Wow! 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 ¡Está guau! ¡Bravo! 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 ¡Gracias a todos! ¡Bravo! ¡Gracias a todos por nuestros suscriptores! ¡Gracias por el apoyo por nuestros suscriptores! ¡Gracias a los suscriptores por su apoyo! ¡Bravo! ¡Gracias a los suscriptores! ¡Gracias a los suscriptores! ¡Gracias a los suscriptores! Bueno, bueno a todos nuestros suscriptores les queremos dar las gracias por ese apoyo porque sin ustedes esto no hubiese sido posible muchas gracias también a toda nuestra familia porque esta placa es de toda una familia entera a nuestras vasos que fueron los Malapuos TV a la gente del pueblo que fue donde inició toda esta aventura y bueno, nos seguimos invitando a que nos apoyen ahí en la página y que nos sigan ayudando a crecer nos llevamos en el corazón todo este trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo con mucho, con mucho, con mucho humor estamos muy emocionados como se están dando cuenta la idea no es llegar a una plataforma de pronto a continuar el trabajo de otras personas sino como marcar la diferencia y es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos queremos que nuestros videos sigan llegando a muchas familias verdad, porque lo que queremos es tocar corazones nada de mensajes negativos todo positivismo y bueno y decirles a todos esos que nos están viendo y que de pronto sienten el deseo o creen que tienen material para estar en una plataforma como Youtube pues darles la confianza de que si se puede, de que los sueños se pueden lograr y bueno, mucho amor para ustedes y saludos de los Luna TV mil gracias a todos y aquí los dejamos con parte del elenco de los Luna TV aquí orgullosos posando esta placa y ya nos vamos despidiendo recordándoles que los sueños se cumplen que trabajen por todas esas cosas que desean que necesitamos mucho esfuerzo pero que al final los resultados son verdaderamente positivos